La Ciudad Deportiva del Cruce Rinaga acogió esta mañana la celebración de una jornada de deportes de equipo colectivo, alternativo y recreativo que contó con la participación de alumnado de sexto de primaria de todos y cada uno de los centros educativos del municipio. Los cerca de 350 niños y niñas presentes en este encuentro pudieron disfrutar de una serie de juegos sencillos y de fácil aprendizaje con el objetivo de conocerlos mismos y ponerlos en práctica de una manera divertida, fomentando el espíritu cooperativo por encima del competitivo. En esta actividad, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez, dentro de la programación de los Juegos Escolares Municipales para el presente curso, colaboró el alumnado del ciclo de grado superior técnico en animación de actividades físicas y deportivas perteneciente al Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez.